¡Suscríbete al canal! Nos pasó lo mismo en la Copa cuando vendimos a Piatti y a Correa, que no pudo jugar. Pero eso ya no depende del Pampa. No, seguro, a ver, los dirigentes, ¿qué pasa con los dirigentes? ¿Dónde estamos? No, lo veo en un momento de transición, hay que tener paciencia, el equipo se está acomodando, están conociendo al cuerpo técnico, las nuevas incorporaciones, y bueno, hay que tener paciencia y aguantar como siempre, como nos caracterizamos. En un estilo de juego no hay nada, y eso me parece raro, un tipo profesional como el Pampa. Y bien, le falta un poquito, pero bueno, le tenemos fe, mucha fe. Pero bien, pero bien. Hay que tener confianza en el equipo. Pero yo creo que partido a partido vamos a mejorar. La verdad no me convence, la verdad, por los refuerzos que trajeron, porque trajimos poco y nada, la verdad. Y si hubieran traído un poco más, el hincha vendría más convencido de que se puede tener una idea de juego, pero con lo que trajeron no tenemos idea para convencer a la gente que viene a ver, pero viene por el sentimiento, que siempre vamos a estar y siempre vamos a estar al equipo. No venimos para nada bien, pero espero lo mejor, siempre. ¿Te convence San Lorenzo que hay hoy? Y la verdad que no, la verdad que no, bajamos mucho, pero bueno, lo único que nos queda es la fe. Es la verdad, venimos jugando muy mal. Y por último, al Pampa, ¿se lo banca? Y se banca al que esté, ¿entendés? Esto es San Lorenzo, hay que bancar al que esté, gane o pierda, porque nosotros siempre somos así. Nunca vamos a venir acá a putear a alguien, lo que vamos a venir es alentar y es la fiesta lo que tenemos nosotros. Y por ahora sí, por ahora sí, sí. A ver, se le fueron muchos jugadores, tampoco es mago, tampoco es mago. Yo lo quiero de la época que fue delantero, goleador, campeón, pero bueno, no es mago. Pero hay que mejorar el juego, sin duda. Y el Pampa del club, lo vamos a bancar, lo vamos a bancar a muerte. Así que Pampa, damos con todo que estamos acá, Vuedo está con vos siempre. No, no, no la puedo caretear, es así. Yo al Pampa lo quiero mucho, pero me parece que para técnico no está. Sí, por supuesto, ¿cómo no lo va a bancar al Pampa? Siendo que es un prócer en San Lorenzo, ¿no? Yo que era chico y más cuando lo llevaba mi hermano, lo vio en ese campeonato famoso en Rosario. ¿Cómo no lo va a bancar? Pero se tenía que poner las pilas rápido, muy rápido. Yo lo banco, yo lo banco, yo lo banco. A muerte. El Pampa sí, a muerte. Decide la cámara, Pampa te va. Oh, Pampa, ¿eh? Vamos a salir campeón. ¡Vamos a salir campeón!